La manzana Vamos a confundirnos entre Cthulhu y entre Cthulhu Una vez tienes un boquet en el pecho que...bastante.... Mira, voy a poner la skin de la que no te gusta Ahh tío, no te pongas esa skin de mi caca, tío, no te pongas esa skin de caca, tío Lo que mola Esa skin es una caca, tío Pica que va de allá... de 4 de Julio Esa está guapa No es que no me guste, es que hay otras mucho mejores para mi encuentro. A mi la única que puede llegar a superarla es esa que tiene que se desbloquea en una caja fuerte, que va como de chistero puro. ¿La de Mago Visal? Sí, esa creo que se llama. Una que tiene un tentáculo morado. Esa la tengo yo. Esa es la única que para mí está mejor, pero me gusta la temática. Muchas gracias. ¿Y ahora qué gracia le va a hacer cuando le meta un rrrra musculado en toda la cara al reyjin? Y mira, acaban de tener de que Morrigan tiene ahí la bandera española ahí, todo orgulloso. No es para que sepan. Yo digo en la cara descubierta. Supongo que se subirá el 1 con rama, ¿no? O con rama o con rama, ¿no? Sí, sigue el 1. 1-3 y luego el 2. Aquí tengo la zona con lluvia, ¿no? Sí, hasta ahí llevo, hasta ahí llevo. Dicen de comprar el Shifter, el Iron Knight, The Sea, tal, no sé. Supongo. Me pareciera con botas Jotuns, eh, botas Cruiser. Eso da bastante early. No, esto es para tener las botas 3 rápido para poder derrotar. No, no, es lo que me refería, que después de las botas que te hicieras un Jotuns con Cruiser. No, aquí me dicen un Jotuns. A ver, ahí hay alguien con healing. Bueno, no. Bueno, sí, 1-2, pero... A ver, el Jotuns... A ver, yo a mí me gusta porque me gusta el cooldown, básicamente. Así es para mío. Pero un Cruiser, yo creo que la gente así que sabe más. Igual de esa que me aprovecha el Cruiser. Te meto el H en la cabeza, Dark. Ah, Jotuns. Jotuns, bueno. Shifter. Uchak, que mola. Estás contra 1-2. Ya. Duro, eh. Va a ser duro eso, eh. Luego me haré contagio. Vete a las otras si quieres. Qué rabia eres tú, loco. ¿Cómo dirías? ¿Qué pasa? ¿Cada uno se hace uno diferente o qué? Hombre. Esperar. Es un modo, un modo también de empezar. Uy, ya está muriendo mi pose. Maldita sea. No, he fallado. Eh, Lenny, ¿qué tal? Dios, la mano a este tío. Está aquí, macho. No, 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 no. Este es el pobo. ¿Que se murió? Este es el pobo. ¿Que se murió? No, no, no. No, no. Uy, Wanyu, como a estarse comido. ¡Adiós, Wanyu! El élite de este bicho es insano, ¿no? Pero traes el lagazo, que coño. ¿Eh? No, no traemos un miniragazo eso. Por culeros. Y bueno, estáis yo a la izquierda, que raro. ¿Dónde está esos bongolás? Has pasado por aquí hace un momento, pero... Ah, pues bien. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Mataste a Wanyu? Sí. Estáis, que mono. Espérate que igual, igual me he matado de la vez. Ya está a mitad de vida. Véralo y patatas, a ver si sale de torre. Claro, que mono por ahí. No va a salir, creo que te ha visto, creo que te ha visto. No sale de torre. ahhh voy a hacer como que me hago eso hoy ahhh, 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 ahhh ahhh, salió, 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 salió me pido que pueda moverte mucho... ahhhh nooo, hombre, nooo ahhh ahhh joder ah bueno, intento ahora está el tesai a jisle ¿al client? no puedo hacer? No pregunto, hasta decir. No, 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 no. No le dios tiempo. Tienes ese ahí salir. Voy para allá encima. Vale, tengo ulti. Espera que voy a hacerte el red. O te lo haces tu solo. Me lo hago yo. Me necesita pañales, Jake. No, pero para que no se quede con un low. Ya, ya, ya. Hay picks como Poseidón, por ejemplo, que se puede hacer muy fácil. Sí. Y con bullcalf. Yo, por ejemplo, con el Scylla tengo más problemas para hacérmelo. Al menos al principio. Con el Scylla un poco... Pues este saque de dana de vida. Bueno, le da nada de negar. Tengo bling. Ya, este. Este se ha baqueado. No, no. Bota al luna y para allá. Yo no se para que voy andando si tengo esto. Yo no se para que voy andando si tengo esto. Voy para la derecha yo ya. No esta One Jockey. Aquí. Vale, ya se ha tratado. O esta aquí ya. Esta el mono en medio vaqueándose. Esta aquí eh, para hacerse el red. Si vienes lo puede robar. Tío. Que cojones ha... Vale, me muero. Me Stunea con el 3. Y luego no se teletransporta. No hombre, no. No hagas esas cosas cabrón. Se puede cancelar su 3. No, no. Su 3 no. Es un dash. Me ha Stunea con el 3. Y no ha... Y no ha... Me ha tirado el 3 el Ray. Y he dicho hostia pues me tiro el Kraken encima. Y no se ha teletransportado. Y cuando he tirado el Kraken se ha vuelto a teletransportar. Ahí... Y ya me ha quedado pues vendido. Y no entiendo que ha pasado. Este ha petado. Se ha jodido. Si ya ha adelantado todo. No se. No se. No voy a hacer el Luz eh. Está aquí guanjido. Pocasísima vida. Pocasísima vida es la mitad. Tampoco te pasa. No te lo hago último. A ver. Es que no está ni buscando. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Cuidado medio que no tiene jugar. El muro no se donde está. Vale. Vale. No basta ejes. No hay nadie que me da miedo, no lo veo Se me ha ido a su juego igual Va a jugar un ulti por ahí Ya lo veo, está ahí Ulti de Atena Muerto, muerto Perfecto Igual yo vuelvo a kill, no? Y me vacío Estarán al red igual Voy a hacerme los backcams Y el blue va a salir a ver para cuando venga Thank you Ven aquí a buscar el blue Ahora voy Y... Voy yo por detrás Por aquí Chuck entre la pasiva y el blue y demás Aguanta muy bien el ninja Chuck está muy duro Ese es el red Vale, está aquí el... Me ha tirado ulti el Raiden Me ha tirado ulti el Raiden Me gusta el Raiden Me está gustando A mí sí me gusta bastante Lo probé en el día Nil Lo probé en el día Nil Mova habilidades y tal El otro día lo usó Nil Y... No sé Moló bastante Se hizo un partido Yo... 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 No sé si es el que esta Un para el F5 en... En... ¿Te acuerdas que lo usaba yo también? Este... Para entrar En ranker no te he visto salud En ranker no es casual El tío En ranker no he usado de un carro bueno Polito Este... ¿Por atras? Como complicado O sea... No, no tenia vida Esta a mitad No sé si va a salir hoy Viene Pues viene Pues viene Pues viene, pues viene, pues viene Está ahí peleando la línea, no te ve, no te ve, no te ve ¿Vas por el tótem? Va a ser apodado, está listo ya, está listo ya Falta en media Está aquí el mono, vete, de serio Vete, vete, vete Vale, ulti del mono, ulti del otro Muere, muere, muere Vale, ha muerto, vete tú Yo no puedo irme, yo pensé que habéis llevado la ulti al mono, eh ¿Quién no salta? No, el que tiré ulti soy yo Oh No me tanquea mucho más, eh Podrías haberle pegado Cuidado, está el medio Falta en media Cuidado Nada, la rota ya Sí, voy a ir a pasear, roto un poquito No me tanquea Ah no, me quiero, quiero, quiero Contagio, 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 contagio Vale, ahora está, Aegis Salta Se mata Estaba muy low Ah no No, no ha gastado ulti Solo la Aegis No ha ganado el Senni Muerto ¿Cómo? Que riddle el cabrón A ver, todavía se quedaba ahí Se ha quedado ahí con nada de vida puseando las líneas No lo entiendes tu Sí, sí, sí. Es que ha sido llegar a meter un hachazo y un 2 y muerto. Por ello. ¡Muy tonto! Yo te lo leo, me hago yo el ready y esto. Tienes que le pegar un poco. No, 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 si no hubiera mal, eh. ¿Me puedo mordar a esto? Tira, cómo me mete. Estoy aquí saltando con el buen lluv. Voy a ser buena persona. Cuidado, Celia. Está el mono helado solo. Estaba criando. Igual me salta, eh. Mira, me ha saltado. Bueno, te lo matas todo, ¿no? No me ha dado el mono también. Bueno, ahí está ahora. Estoy el ready. Estaba poniendo aquí en medio. Está mono helado. Uff, cómo se ha ido la... Está la mi. Voy a bajar por contagio. Igual no me puedo ir aquí. Tampancho. No, no me falta. Tampancho. No, no. No, no no. No. Mi. No hay youtube Mete pa medio Si deje que el IVA y voy pa llen No a ti no se lo digo a posidón AHHH Que no tienen la torre en medio Que no es el lo aqui Pues aquí los va a rellenar Te daremos el gol la verdad Si vienen pa aca ¡Pedra, pedra, pedra! Pidra, pedra, 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 pedra... ¡Pedra, pedra! ¡Buena! No sé por qué no hará gol, tío. ¡Ven para allá! ¡Venga, va! Yo no lo veo. Están ahí los enemigos, ¿no? No. Si vienen, le pueden mandar. Estamos dos. Bueno, ahora es que estamos cinco. ¡Dios, hay una! ¿Sanca a tu, salías? Sí, he salido, si no he llegado a lo que ha dado Hombre, por fin vienen Tiramos medio, eh, no sé, porque estamos Igual está el rey, vamos a hacer un vistazo Vamos a ayudar a estos Todo el equipo en este lado, tú ves, un poco... Se la juega Se lo tienen que correr y ya está Voy a mi niña, no te importa ¿Dónde ibas, Wanyu, hijo mío? ¿Dónde te creías que ibas? En medio... Parece más el umbla, tú que yo Te tiran a medio O sea, me está matando mucho, pero en verdad estoy farmando de todos lados Y estoy bien, de nivel y de todo No estoy yo que no Este es tu red Me preocupaba que me siguiera Creo que va, eh Está ahí, estoy lleno Va al revés, te lo encuentras Ulti de... me ha cuidado Vete, 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 vete No, no he podido Vale, ulti de mono para mí solo, ¿o qué? A tomar ulti de en contra, venga No te acaba nada No, 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 no te acaba nada Muy dura Estoy en la victoria ¡Ojo! que vuelve Ah, está Izanami aquí, por eso vuelve Estoy cuidao Vale, todo el mío No Tira anexo ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Eh? ¿Tú qué te crees? Toma, machazo para ti, Izanami Saca estos niveles de Izanami, eh Iba con media, ¿por qué Dios? Vale, ulti Izanami, ok Ahora ya se tiene No, esta aquí, esta atacando ¿Que estas plin? Y ulti, pues yo también he escuchado, eh No, 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 bueno, me lo todo tenía Buena, 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 dale Dale, caña, caña ese, guanyu Pero se ha agachado el nivel de Izanami Los matais Buena, buena, buenísima Se nos ha ido muy de las manos esto, eh Pero bueno, el Rama tira la otra Así que bien Está su red por hacer, eh Para robarla Podría haberme hecho el escorpión este antes O hacer Se lo he pensado Vale Está todo Tu, 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 tu Ju, tucio Estoy echando un jáquí Vale, vamos a hacer los al escorpión este Tío, ¿alguien ha entendido el Shaq este cuando habla? No. ¡Jajaja! ¡Que se escucha! Que lo pille este. Mienta al Scorpion. Buah, 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 tanquea. Tu me lo tanqueas bien. Pero el Kraken. Tu vas a hacer la devuelta. No creo que ni me haga falta que me guste ese, eh. Claro. Voy para la derecha. Ojo, ¿es RG? Le tiro el Kraken según le vea. Tiro por aquí para nuestra gente. ¿Te puedo sentar? Sí, sí. Meto eso. Tengo aquí a varias personas. Vamos para de, vamos para de, vamos para de. Sí, sí. Espera, voy contra deportes, te ayudo rápido. Vale. Yo voy volando en mi jetpack, en mi... Vale, estoy aquí, tal. Ulte del mono, para nadie, lo he visto ahí. Si viene, lo mata a hacer, este... Meto en low. El básico, joder. Espera. Va a cunturar, va a cunturar. A ver, cunturar, va a cunturar. A ver, cunturar, va a cunturar. A ver, cunturar, cunturar. A ver, cunturar, cunturar. Pero pasa que, tampoco me voy a quedar en metad con el básico, por si falleaba. No lo sé yo. No. Hijo de puta de ahí. Tiramos el fuego, no tira al felix. Cuidado tú. Cuidado tú. ¡Que te asides! Vale, te la cargas. Vamos a algo. Hasta el ni ha muerto. La gol. No es como podéis hacer la gol. Oh my way. Oh my way. No voy a pillarme este reto que está hecho aquí, oye. Es que no me gusta el bajín por el voice pack, eh. Es como la voz de Geft. Tarda como demasiado. Por una prisa, no. Buah, te llevo. Que haya pulsado a mi niña ya sobra, oye. Yo voy para allá. Yo voy para allá, no te rayes. ¿Que alguien pille esto? Está que está muerto. Y es que yo tengo ya un red. Pille a... Yo tengo ya un red, ya. Un red ya. No drop. Bah, Reddy no tiene nada de gis, eh. Ok. Ok. Esta que guay. Ok, doki. Mira, se me ha patas corriendo. Que le sacamos los cuatro niveles, tío. Dos, tres. Una vez podés estar sentando el ataque. No, ni siquiera se les va. Ostras. Que están... Estan todos ahí lo Hebre. No,утствos. Estoy tirando esto. Yo con esta vida no puedo. Ah, que tal, aquí voy, voy, voy. Si, 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 se habla contigo. Ah, dice que como pensé que decías a este hombre. Empujo por aquí, voy a atacar por ese lado. Aquí tengo los... Vale, esto aquí lo tenía que... Que le estoy... le estoy iniciando. Bajo torre y aún así. No me hacen nada. No, no, para atrás, para atrás, cuidado, cuidado. Te taqueo, te taqueo. Ah, ahí tiene un niño. ¿Porque me muero? Sí. Ah, tío. Por dios, alguien tiene eso, que se ha quedado uno de vida. Por matar al Raijin... Me he matado, pero qué sucio. Me trato de tirarlo, bueno. ¿No? Me he matado al medio. Se va para izquierda, cuidado. Cuidado, Ravanna. Estoy muerto. Uy, que... Uy, que es el muerto. Vale, aquí puede que me vaya también. No, no, no. Tenla, tenla. Vale, me han pillado, me han pillado Me han pillado Es que haces eso, lo cabrón He intentado huir de ellos, pero no he podido Si me mataran a mi ahí No, ahí no te mataron ¿Cómo que no, tío? Si me mataran a mi aquí Por esa zona Vale, el pendiente se vende Me han pillado a un pelo El Fenix ¿Te puedo ir yo de su lado al Balbory? No, tampoco tendría que haber dicho nada Se han trotado super rápido Buena, 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 buena Buenísimo Voy a quedar esto también Joder, no te creas que el Rama ha cancelado, eh Vale, vale Vale, vale, vale Eh, habría que puse a la línea izquierda para eso Cuidado Celia Sí, bueno, vamos a pulgar la izquierda Que está en la herida ¿Le vas a atacar aquí? Pues hay yo para atrás No puedo atacar, están todos en medio No puedo atacar, están todos en medio Voy a robar cosas aquí, hacer cosas Puse en la línea de la izquierda Está aquí el mono Está aquí el mono Y no sé si alguien Ya tenía hasta en medio Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Como mete el Rama, tú Esto no es en medio, eh Puedes tirar eso Os van, os van, os van, os van Os van por el pole Vale, vale Vale, vale Uy, qué mierda, Kraken Oye, qué puto malo, qué puto malo de mierda Que no hace nada Porrable Un lad Y me está viendo vienes aquí Venga, vale Muerta, muy bien ¿Qué ha tirado esto? ¿La mano derecha? ¿O finiciamos? Ah, finiciamos, nos toquen todos Casi todos muertos Este puede tirar ulti todavía ¿Ve? No, no te ha acertado Va, muerto Linda, va Tiene que meter el rama Joder Ah no, no, va con crítico Hostia, ese joder Como reviento Va con full- Relocio de ataque Y ya está Full- Relocio de ataque Atac, speedy Y penetración Explotaba a la gente Pues no está mal, eh Raravana como jungla Me gusta cofre como un dios ojo 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 que me quedo 12-2 tu que puta locura con chac era muy malo el guancho ha hecho 4.500 hostia bueno hay errores de Jin 6000 también te digo eso eh si no el mono tampoco ha hecho nada la única que ha metido algo ha sido la izanami la única que ha metido algo ha sido la única que ha metido algo ha sido la única que ha hecho